Las 7 aves más peligrosas del mundo Número 7. Avestruz africana. El avestruz africana como su nombre indica, es originaria de África, habita en zonas áridas y semiáridas con espacios abiertos, en los que puede avistar a los depredadores. Es el ave existente más grande y que puede alcanzar los 3 metros de altura y casi 200 kilogramos de peso, pertenece al grupo de las ratites, conformado por aquellas aves que han perdido la capacidad de volar. Aunque las alas no les permiten alcanzar el vuelo, las utilizan para equilibrarse al correr y como medida de persuasión en los enfrentamientos. Por el contrario presentan unas patas robustas y fuertes, con las que llegan a alcanzar los 90 kilómetros por hora en carrera, además de ser un importante mecanismo de defensa junto con el pico. Su alimentación es principalmente vegetariana pero no dudan en comerse cualquier animalillo, como artrópodos o pequeños vertebrados que se crucen en su camino. Número 6. Alcón de cola roja. El halcón de cola roja es un halcón común que se encuentra en América del Norte. Por lo general pesan entre 2 y 4 libras. La envergadura del halcón de cola roja mide entre 38 y 43 pulgadas. Sus alas son anchas y la cola corta. La hembra de esta especie de halcón es más grande que los machos. Prefieren vivir en áreas abiertas. Como es de esperar, las poderosas garras son el arma principal de los halcones de cola roja. Eso es exactamente lo que debe temer, porque los halcones de cola roja defienden su territorio con fiereza. Se vuelven agresivos si cruzas su límite y atacarían con sus poderosas garras. Podría resultar en lesiones graves. Número 5. Búho nival. Originario de la dura tundra ártica, el búho nival es una de las especies de búhos más grandes y hermosas del mundo. Como sugiere su nombre, en su mayoría son de color blanco con manchas de color gris oscuro. Este búho grande normalmente pesa entre 3.5 y 6.5 libras, tiene una envergadura de hasta 60 pulgadas. Sin duda, los humanos son la principal amenaza de los búhos nival. La lista de sus depredadores naturales es muy corta. Pero se sabe que el búho nival protege su territorio de manera agresiva. Con el ataque de garras afiladas como navajas, el búho nival podría ahuyentar a sus depredadores. Si un humano es una amenaza, apuntarían a la cabeza y los ojos. El rastro de los búhos nevados hasta los ojos puede ser muy grave. Número 4. Cisne mudo. Con un peso de hasta 28 libras, el cisne mudo es una de las aves acuáticas más grandes nativas de Europa. Viven en estanques, ríos, humedales y lagos interiores. La envergadura de esta gran ave también mide hasta 2.4 metros. La ternura de los cisnes mudos puede obligarte a acercarte a ellos. Pero tenga en cuenta que son agresivos y pueden representar un peligro para usted. El ataque de los cisnes mudos a los humanos ocurre principalmente durante su tiempo de anidación, en la temporada de primavera. Los cisnes que anidan defienden su zona vigorosamente. Es mejor mantenerse a una distancia segura de los cisnes mudos, especialmente de los niños. Si te acercas, los cisnes mudos se acercarían rápidamente con silbidos y te golpearían con sus fuertes alas. Teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza de las alas, su ataque podría provocar lesiones graves, especialmente en los ojos. Número 3. Urraca australiana. La urraca australiana es probablemente la segunda ave más peligrosa del país, después del casuario del sur. Esta ave de tamaño mediano vive en pastizales, campos, parques y jardines en la mayor parte de Australia. En primavera, cuando llega el período de anidación, las urracas australianas se vuelven muy agresivas. Este comportamiento es para proteger su nido. Si te encontraran como una amenaza, te atacarían sin miedo. Como el hábitat de las urracas australianas incluye áreas residenciales, calles y parques, debe tener cuidado si permanece cerca de ellas. Si se sienten amenazados, las urracas se abalanzan y atacan a los intrusos provocando lesiones graves en la piel o los ojos. Número 2. Gaviota argentea europea. Con una longitud de hasta 26 pulgadas, la gaviota argentea es una gaviota grande que se encuentra en Europa Occidental. Estas gaviotas son conocidas tanto por robar comida como por atacar a los humanos. Tienen una envergadura de 49 a 61 pulgadas y con un pico de 2.6 centímetros de largo. Entonces las lesiones son graves por los ataques de la gaviota argentea. Al igual que otras aves, las gaviotas argenteas europeas también se vuelven más agresivas y atacan durante la temporada de anidación. Debes mantenerte a una distancia segura de estas aves porque atacan en equipo. Si una gaviota argentea está sola y es provocada, inmediatamente pediría ayuda a otras aves adultas. Tal incidente resultaría en un ataque grupal de gaviotas argenteas europeas. Número 1. Casuario del Sur. El casuario del sur es probablemente el ave viviente más peligrosa del mundo. Es un pájaro que definitivamente podría causar un ataque fatal a los humanos, al igual que los avestruces. Teniendo en cuenta el tamaño, el casuario del sur es la segunda ave más grande del mundo, pesa entre 75 y 80 kilogramos y mide hasta 5.2 de altura. Como los avestruces, las patas son el arma más poderosa de los casuarios. Hay tres dedos en cada pata de los casuarios. Estos dedos están equipados con garras afiladas de 5 pulgadas de largo. Por lo tanto, un solo golpe de un casuario del sur podría provocar la rotura de huesos, lesiones críticas o incluso la muerte. El ataque no provocado de los casuarios es raro. Si son provocados o se sienten como una amenaza para sus polluelos, los casuarios definitivamente atacarían. Pueden atacar tanto hacia adelante como hacia abajo.